¿Cómo les va? Estoy en Miami en un Uber y me encuentro que el que conduce el Uber, pinta de venezolano, Julio se llama. Julio, ¿cómo te va? Muy bien. La historia de Julio es interesante. Julio, ¿tú eres abogado? Sí, señor. De 12 años de experiencia profesional había en Venezuela como abogado. Y estás aquí en Miami hace 3 años y estás, gracias, que tú solicitaste un asilo político. Sí. ¿Cómo es ese sistema? ¿Por qué no nos explicas? Bueno, primero que nada deben tener una amenaza de peligro, de muerte o por tu opinión política, en ese caso, allá en Venezuela. Eso sería lo principal que deben tener y ser de manera comprobable la situación por la que esté pasando. Y venir a hacer la solicitud acá y esperar respuesta con el sistema que tienen acá para esos procesos. Tú hace 3 años que estás esperando que te respondan, ¿cómo es la vida acá en Miami? ¿Cómo te encontraste tú esta transformación de estar trabajando con leyes, derecho mercantil, me decías, y ahora estar acá conduciendo el Uber? Bueno, es un cambio bastante difícil, pero uno viene con la mentalidad de poder trabajar y poder mejorar lo que es la calidad de vida acá en los Estados Unidos. Pienso que, más que todo, hay que mentalizarse en que uno es profesional en su país, pero aquí tiene que venir a dedicarse a todo lo que pueda hacer. Es un cambio bastante radical, pero de verdad, siempre le digo a todo el mundo acá, lo que hay que tener son dos cosas, principalmente fe, mucha fe y mucha paciencia. Fe y paciencia. Para terminar, Julio, un mensaje a tus compatriotas que te están viendo en Venezuela. Bueno, Venezuela, los quiero, los extraño y sigamos adelante. Todo con fe y con una mente positiva puede cambiar de cualquier momento. Gracias. Chau, chau.